Pizzamia, Monet, Templo, Bar Juframma, Seben Karaoke, Carpe Diem, Senda. Tu mayor centro de ocio y diversión en las oficinas tiene nombre propio. Centro Comercial Las Palomas. El señor Landaluce nos está saliendo y nos va a salir muy caro a todos los ajecideños. La última muestra es la subida del recibo del agua, confirmada por su teniente de alcalde y delegado de Hacienda, Luis Ángel Fernández. Una subida del recibo del agua que querían escondernos, pero que gracias a los socialistas hemos descubierto en el último pleno del Ayuntamiento de Ajeciras del presente mandato municipal. Una subida que se hace, según se dice, para financiar las obras de los colectores. Han pasado años visitando y fotografiándose delante de usillos, reuniones con vecinos. Pues en ninguna de ellas, en ninguno de estos actos, el señor Landaluce ha venido a hablar de la financiación de las obras de los colectores. Nunca había dicho que la iban a pagar los ciudadanos mediante una subida del recibo del agua. Por esto tendrá que dar explicaciones. Por esto y por intentar asignarla a la tasa de depuración. Que nos hace pensar, nos genera muchísimas dudas, porque evidentemente una tasa tiene que servir para financiar un servicio, no para financiar inversiones. Vamos a poner todo nuestro empeño por aclarar esta situación, porque nos oponemos a una subida del recibo del agua para financiar las obras de los colectores. Landaluce, que es el alcalde que presume de ser el que más trabaja en el ayuntamiento de Algeciras, no se aplica a un dicho que tenemos aquí los ciudadanos, los algecireños, que es dime de qué presumes y te diré de qué careces. Es un alcalde que ha sido y es diputado y alcalde a la vez. No ha traído ni una inversión importante a Algeciras. Se dedica a aplaudir a la ministra cuando viene y no pide inversiones para la Algeciras Bobadilla, ya que vota a favor de una cosa aquí, en Algeciras, y en contra en Madrid. Es un alcalde autoritario. Con la feria real de Algeciras la ha movido su antojo, la ha modificado dos veces, hasta que tuvo que salir abucheado de la plaza de Toro. Y, bueno, en definitiva, el ayuntamiento de Algeciras, con José Ignacio Landaluce al frente, ha perdido calidad democrática y los socialistas, si gobernamos, intentaremos recuperar toda esa calidad democrática. Y ya lo estamos demostrando en nuestra página web, enseñando la declaración de la renta de todos los candidatos de la lista, cosa que no puede decir el alcalde de Andaluce.